Colocación de la manga, tenemos tres puntos marcados, la punta de la manga, el centro de la manga, la otra punta, lado lindo con lado lindo y ahora vamos a hacer que estas dos cosas coincidan, como embebiéndolas un poco, ahí, un poco con la mano y cuando se la presentamos a la remalladora, vamos a trabarlo, vamos a estirar, poner las dos telitas juntas estirarlo para que esto quede recto, ahí cuando queda recto todo se empieza a acomodar, sí, el molde estaba bien hecho obviamente el alfiler bien lejos, ahí, recto, recto, esta parte es bastante recta ahí veo que llegué bien al centro, saco el alfiler sigo con la parte recta todavía, no hay ningún peligro, pero acá vuelvo otra vez a tener curva, vuelvo a hacer lo mismo ponerlo recto, recto, recto ahí, recto y acompaño los deditos hasta el final acá tiene para cortar y quedó ahora después para terminar la ramela tengo que hacer todo esto